El bosque de tu alegría Buah, esta es una canción un poco marciana con unos acordes un poco ahí y bueno, pues es una canción donde más o menos estoy pretendiendo lanzar un canto al ser alegre porque los días bueno, pues tienen un tiempo para todo hay días donde el gris, el cielo se cierra y el gris cubre nuestra vida entonces es un el bosque de tu alegría es como, buah, vamos a ver aquí cada minuto que nos llevamos riendo ese va al saco y cada minuto que nos llevamos llorando ese te va al corazón y te lo funde te lo fulmina entonces mejor el saco, el saco mola más te caben las chuches, piruletas, los donus en el saco cabe todo lo que mola con la zona a veces hay que cuidarlo si te llegan las hostias y tal entonces lo blindas un poco yo lo blindo con canciones es una canción blindaje porque de ti volví a aprender el nombre de las cosas porque de ti volví a aprender lo necesario pan, casa, destino, camino de ti volví a aprender del bosque de tu alegría de manos de tu sereno misterio que daba mucho por hacer arreglar la huerta hablar con los perros pasear por las orillas del otoño que daba mucho por hacer porque de ti volví a aprender porque de ti volví a aprender lo necesario a prescindir de lo inútil que nada es precario del brillo de tus ojos a disfrutar el tiempo lento y cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto y muchas cosas más de ti aprendí y que daba mucho por hacer a girar en las tres de eso que es la existencia del tráfico del peso de los lunes gris cielo hoguera camino de películas malas a robarle el tiempo al minutero que los relojes matan el tiempo que daba mucho por hacer recoger los sueños en las noches frías como cuando no hay veces recoger las redes vacías quedaba mucho por hacer quedaba mucho aprendí a sumar lo lógico y lo incierto a poner la mesa aprendí a tolerar la presencia necesaria de las arañas de las arañas aprendí a soportar solo lo soportable y quedaba mucho por hacer rechazar el tedio luchar contra él y quedaba mucho por hacer limpiar de malas hierbas sembrado arrancar las rejas y cercanos hacer montones perros con gatos hacer montones soles y estrellas borrar las señales este vuelo para que los pájaros se enfeños de cielo y quedaba mucho por hacer 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 ¡Gracias!